Bueno, hoy estamos saliendo desde Tortugas. La idea es ir a Carás, por el Cañón del Pato. Lo que vamos a hacer es subir hasta Chimbote. Y de ahí, este, girar a la derecha en el desvío. Y por ahí llegar al Cañón del Pato. Más o menos de acá a Chimbote. No sé bien cuánto es. Lo voy a poner por acá. En kilómetros y en minutos. Pero acá me marca que son 221 kilómetros hasta Carás. Dice 4 horas 30 minutos. Siendo la 1 de la tarde. Deberíamos llegar a las 5 o las 6. ¿No? Así que, ¡ahí vamos! Confíen, confíen. La aviación. Y aquí mi glorioso GPS me dice que dé vuelta en triángulo y de ahí salga. Así queda un triángulo, queda un triángulo y después salga. Creo que era el otro. Acá me dice para allá. ¿Sigue de frente? No, a mí me dice para allá. No, no, pero no es para acá. Para acá es más lento. Para allá hay que ir. Está mal, está mal. Vamos para allá. Lo siento, lo siento. Pero no nos hemos perdido todavía. Sí, pero no, muchachos. Sí, pero no. Ya, mira, hay plazas. Son las cosas de la ruta, pues, señores. De frente y salimos a la pista. ¿Y cuánto tiempo será así? No, ahí empieza, ahí empieza, ahí empieza el asfalto. Ya ves, ya volvimos al asfalto. Ah, se ha ido abajo. Vamos a sacarlo, güa. Si no, no vamos a salir nunca. Tiene que retrocederlo. Dará retroceso, pero el tronco tiene que ir. Sí. Si lo empujamos, para atrás. Claro, pero para atrás hay que darle. Pero abajo tenemos que empujar, pero ¿dónde agarramos? Amiguis, vengan, para empujar, para atrás. De frente, de frente, nada más. Ya, subió. Yo lo puso. ¿Yo lo puso? Hacerme tu brazo, si no, perdón. Fórmula 1, pilota de carrera. Estoy con botas. A ver muchachos. Si tiene espacio, ¿ah? Si hay espacio. Dale, dale. ¡Cande! Para allá. Recto, recto, allá está. Hasta luego. ¡Bien! 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 ¡No! ¡No, Important Que Sotor es otro carro! ¡Suscríbete! ¡Ahí va la carretera, miwis! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Confía! ¡Ahí está la carretera! ¡Cuidadito! ¡No veo! ¡No sé! ¡Llegamos! ¡Sí! ¿Por acá? ¿Este es? ¿No? ¡A mí me dice que sí! ¡Claro, pues señor! ¡Paras, Kazan! ¡Sí señor, sigan nomás de frente para el Cañón del Pato! Sí, pues así es Perú Siempre te vas a encontrar con una trochita acá Una trochita por allá Un desvío por así Una tierrita Alguien que se atore en el puente ¡Mira cuánto sabe! ¡Uy! ¡Que no me cae! ¡Qué bonito! ¡Ay qué bonito! ¡Esto sí me gusta! ¡Uy qué bonito! ¡Uy qué bonito! ¡Mira el agua! ¡Estamos acá eh! ¡Ay cuidado vaquita! Salta 2 horas y media 112 kilómetros Empezamos a subir, ¿no? Empezamos a subir, ¿no? ¿Este califica como el primer tunel? ¡Cruce de pavos! ¡Cruce de pavos! ¡Para la parrilla! ¡Para la parrilla! ¡Hala! y nos adentramos en la cordillera qué bonito no veo nada amiguitos no es cortito ya perdí la cuenta de qué nombre de túnel es este debe ser como que 5 4 hay una ambulancia mira qué bonito cómo se proyecta el sol mira qué hermoso sí, cambió el paisaje completamente bajando por Yunga Pampa todo negro seguimos bajando, seguimos bajando ya como me quedé sin baterías estoy directo cableado estamos en Guayanca más o menos a una hora de caras faltan 38 kilómetros pero con pura curvita Guayanca decía 1450 metros sobre el nivel del mar y acá hay una placita las muelas como están es el trae hidroeléctrica del cañón del pato yo creo que ya no va a llover ojo que mi pronóstico es ya sabes cómo es siempre fallo siempre fallo el traje incorrecto siempre vamos a ver si ahora también fallo yo tengo las pruebas del maltrato familiar 23 de junio del año 1913 es la central hidroeléctrica del cañón del pato y aquí se las presento un saludo un saludo ¿Has visto la vida de abajo? ¿Has visto el fondo? ¿Has visto el fondo? Ahí está, te enterró el cuerpo de atrás Mira, hay una cajadita que veo acá ¡Cómelo, camarada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apu Eco Lodge! ¡Es de un motero! ¡Teníamos que venir! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!